6.000 plazas no regularizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud hay en el Estado en este rubro, lo que representa un gasto al gobierno del Estado de aproximadamente 1.000 millones de pesos anuales. En entrevista el diputado local por el Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Salud Pública de la 62ª Legislatura, Javier César Barroso Sánchez, aseguró que el sector salud en Oaxaca recibe alrededor de 8.000 millones de pesos anuales, sin embargo, esto es insuficiente ante las irregularidades dentro del Sindicato de Salud. El Estado ha pagado toda esa nómina de esas 6.000 plazas porque la Federación no los había regulado, entonces el Estado ha hecho maravillas ahí para poder cubrir el pago de todo este personal. Entonces afortunadamente la Federación y el esfuerzo de los compañeros diputados de Oaxaca lograron que en este nuevo presupuesto vengan 1.000 millones adicionales para regularizar esas 6.000 plazas. Eso va a ayudar que el Estado pueda contratar a través de esos recursos que ellos tienen, pues otros espacios más en doctores que tanta falta le hace a Oaxaca. Javier César reconoció que esto ha provocado un déficit en este sector, lo que a su vez ha propiciado las diferentes carencias y necesidades en los hospitales de Oaxaca, como son la falta de medicamentos de médicos y médicas especialistas, así como infraestructura y equipo médico en los hospitales. El legislador local señaló que las constantes protestas, suspensión de labores en los hospitales oaxaqueños son la prueba de este descontento, además lamentó que los derechohabientes sean los más afectados ante esta situación. También se anunciaron la construcción de otros hospitales, pero no podemos traer hospitales si no viene a la par también quienes van a atender esos hospitales. Entonces este tipo de situaciones van a ayudar para que en el 2015 Oaxaca en temas de salud, pues nos va a ayudar muchísimo. No te digo que vamos a resolver la problemática porque es un tema bastante delicado en Oaxaca, pero va a ayudar a encaminar a que en Oaxaca contemos con un mejor servicio hospitalario. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.